¿Quién era? Egipcio 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 ¿Acá? Rebiódicos viejos 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 romanos romanos Ahora, quiero que comprendan algo Voy a dejar a los romanos ahí un ratito y a lo largo lo voy a dejar un ratito ¿Ok? Primero son los egipcios ¿Ok? Voy a sacar acá un ratito Los egipcios son la expansión ¿Ya? Pero luego van a ser los babilonios los que van a ir desplazando el poder de los egipcios Y en un momento determinado inclusive llegar a someterlos ¿Ok? Van a llegar inclusive a someterlos Van a tener Bueno, después de mencionar a los iditas ¿Ya? Solo que para motivo de examen de admisión se le dará esa referencia Ahí están los a los babilonios ¿Ya? Un detalle más Primero son los babilonios Pero luego los babilonios son derrotados por los asirios Y los asirios si logran someter casi totalmente a los egipcios ¿Ya? Pero luego Luego los babilonios van a regresar Los babilonios recargan van a conquistar van a conquistar a los asirios y los babilonios y los babilonios van a tener su zona de influencia Los egipcios recuperan por un momento su zona ¿Ya? Los babilonios se siguen expandiendo ¿Ya? Se siguen expandiendo La cultura hebrea Los judíos están acá Aquí están los judíos ¿Lo ven? Donde marqué Los judíos Israel, Israel ¿Qué momento es Israel? Ya Texto bíblico Digo testamento Ya Pero luego va a venir un pueblo con fuerza Los acayos Los acayos son antes de los babilonios Van a venir los persas Los persas ¿Y qué van a hacer los persas? Van a desplazar a los babilonios Miren lo que van a hacer Van a desplazar Van a expandir Y no solamente los babilonios También a los ¿Mamienes? Y otra vez A los egipcios También empiezan a desplazar a los egipcios ¿Correcto? Y no solamente los egipcios Van a avanzar hasta esta zona Observan el poder que tienen los persas ¿Sí? Los persas tienen una gran influencia Miren el nivel de influencia que tienen culturalmente hablando ¿No? No estamos hablando de la India-China que es otro cantar La India tiene pues una gran zona de influencia la China también Hay otras zonas de influencia también pero ahorita es otro universal ¿Qué va a pasar? Hay un pueblito que son los los griegos hay que lindos los griegos y otro polvito insignificante los romanos ahora ¿Qué va a pasar? Lo vamos a ver ahorita los griegos van a revelarse a los a los persas se van a revelar ahora y hay un conflicto y en ese conflicto ¿Quién gana? ¿Griegos o persas? ganan los griegos mira fue un golpe un golpe a la polla un golpe a la historia los griegos debieron ser exterminados y no lo fueron derrotaron a los persas pero no quedó ahí luego hubo un conflicto entre ellos entre ellos entre la liga de Esparta y la liga de Atenas pero luego hay un señor llamado Alejandro Magno ¿Qué va a hacer Alejandro Magno? Adivinen ¿Qué creen que va a hacer? Así es Alejandro Magno ¿Qué va a hacer? Va a tomar los territorios de los de los persas ¿Ahí lo ven? Alejandro Magno toma los territorios de los persas y en muy pocos años logra establecer un imperio no se conformó solamente con los persas inclusive llegó hasta zonas de la India y si no se hubiera muerto o no lo hubiera aguantado como algunos sostienen de repente habría conquistado mucho más ahí está ¿Ven la evolución entonces? ahí no queda porque va a venir otro se muere Alejandro Magno se pelean entre los griegos se distribuyen en cuatro territorios sus zonas y van a ir apareciendo los romanos ¿Y qué van a hacer los romanos? van a tomar territorios de Egipto van a tomar territorios griegos van a tomar el medio oriente ¿no? y van a llegar bueno van a dar como límite los partos una cosa curiosa los romanos se van a empezar a expandir se expanden tomaron todo el territorio tomaron todo el territorio de medio oriente no pudieron expandirse hasta la India porque aquí estaban los partos que es un pueblo que siempre les va a hacer la bronca que no los va a dejar tranquilos ¿ya? inclusive en algún momento los amenazó con invadirlos en algún momento de la historia romana solo un detalle con Roma va a conquistar las costas de África también miren el poder que tiene un poquito más España pues hombre tío que también juega en Minecraft ahí está España también logra conquistar la Galia también es de ellos y Gran Bretaña también es de ellos Europa del Norte una parte también logran alcanzar ¿lo ven? ¿cuál es el imperio más grande? ¿con qué comenzamos? primero fue Egipto luego fue Babilonia luego fue Asilia luego fue Babilonia recargado luego fueron los persas luego fueron los y luego fueron los romanos ok ahora ustedes y cerramos dale Egipcios babilónicos 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 persas y entre los romanos ahora con los dos pulmones queda uno dos tres va ejercicios babilónicos asilios babilónicos persas y entre los romanos correcto los romanos nos van a gobernar prácticamente mil años pero no no de una manera que la vamos a ver quedó listo ahora pueden sentarse chau 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 Gracias.